Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre el Gran Cañón de Colorado, que es una de las maravillas naturales del mundo. Sin más que decir, comencemos. Número 1. Mucha gente piensa que el cañón se encuentra en Colorado, ya que su nombre es el Gran Cañón de Colorado, pero debemos recordar que su nombre proviene del río que lo atraviesa, el río Colorado, ya que en sí el cañón se encuentra en Arizona. Número 2. La tribu de los navajos es la mayor etnia indígena de Estados Unidos, y la primera que habitó en el Gran Cañón desde el siglo XIII. Número 3. El Gran Cañón se extiende durante 446 kilómetros y tiene una profundidad de hasta 1600 metros, lo que indica que éste empezó a formarse hace millones de años, al aumentar la corriente del río Colorado y erosionar contra la roca. Número 4. El Parque Nacional Gran Cañón recibe aproximadamente 4.5 millones de visitantes cada año. Número 5. Debido a la sobreexplotación del agua del río Colorado, éste no llega al mar desde 1998. Número 6. La primera expedición científica fue liderada por el comandante del ejército de los Estados Unidos, John Wesley Powell, en 1869, en donde Powell se refirió a la roca sedimentaria encontrada en el cañón como a las hojas de un gran libro de historia. Número 7. El Gran Cañón necesitó más de 10.000 años para formarse, sin embargo fue encontrado hasta el año de 1540 cuando una expedición española llegó a la zona. Número 8. La parte oeste del Gran Cañón es la parte más popular para los viajeros que visitan Las Vegas, ya que es el punto más cercano a la ciudad. Número 9. A pesar de tratarse de un entorno árido y desértico, existe una abundante fauna que habita en el cañón desde hace siglos, mamíferos, reptiles, anfibios, peces y fundamentalmente pájaros que se reparten en el territorio. Número 10. El Parque Nacional Gran Cañón fue declarado patrimonio por la UNESCO en el año de 1979. Número 11. En el año de 1919 el gobierno de los Estados Unidos creó el Parque Nacional Gran Cañón como un modo de preservar la belleza natural del lugar. Número 12. En el extremo sur tiene una altura promedio de 2.300 metros sobre el nivel del mar, mientras que en el extremo norte alcanza una altura superior a los 2.700 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos y les mando un saludo. Nos vemos.